Vamos a hablar de una farsa, lisa y llanamente, ¿no? El Kremlin anunció que Putin ganó las elecciones con más del 87% de los votos. Esto sucedió después de tres días de sufragio, en los que todos los opositores, por supuesto, fueron vetados. Y Moscú difundió en definitiva estos resultados de unos comicios calificados, obviamente, por la comunidad internacional como absolutamente irregulares. Estamos conectados con una persona, digo, de una historia maravillosa, una trayectoria ineludible. Estoy hablando de Diego Gellar, que además de diplomático, como todos sabemos, abogado, es ex embajador en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea y en China. O sea, alguien que sabe mucho de las cuestiones internacionales. Diego Gellar, Raúl Vázquez de este lado, es un enorme placer saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Muy bien. Usted sabe que, bueno, hablar de Rusia es hablar de una farsa, ¿no? Me gustaría su mirada en este sentido, porque en definitiva, nada, como todos sabemos, Rusia es un protagonista importantísimo en el marco mundial, ¿no? Y digo, en algún punto, que Putin se disponga a prolongar seis años más su mandato, que llegaría casi un cuarto de siglo, me parece por lo menos peligroso. ¿Cuál es su mirada? Sí, no hay ninguna duda que el proceso político, desde la caída de la Unión Soviética, en 1991, la gran expectativa era una incorporación de Rusia, ya no de la Unión Soviética, a su marco natural que es Europa, aunque el territorio de Rusia es enorme, 18 millones de kilómetros cuadrados, es el doble de China o de Estados Unidos, ¿eh? Para calcularlo, a veces nosotros perdemos la dimensión de lo que es el territorio, el territorio ruso, propiamente dicho. Pero entonces, bueno, la gran expectativa es que terminada la Unión Soviética, Rusia se iba a acercar hacia su continente natural, que es Europa. Siempre si uno ve la historia de Rusia, es una historia, la verdad, muy europea. De cultura, de arte, de literatura, todos los componentes de pintura ha sido muy europea. Eso parecía que debería ser la tendencia natural, pero no fue finalmente lo que ocurrió, ¿no? Después de Boris Yeltsin, primero, obviamente, Gorbachev, que termina en un logro político con la apertura de Rusia, pero termina en un fracaso político, en un fracaso económico, hay una transición de Boris Yeltsin, y después viene el actual autócrata Putin, que fue realmente tomado durante prácticamente 20 años como una transición muy tolerada. Se decía así, el hombre es sosco, es medio... Sí, es duro, ¿no? Muy brutal, es duro, etcétera. Pero se le llegó a tolerar cosas como el envío de veneno a sus opositores en el exterior, que creciera la represión interna brutalmente. Todo esto realmente ocurrió a la vista de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero se generó esta especie de tolerancia, pensando que esto iba a evolucionar de otra forma. Esto rompe esta fantasía el 24 de febrero del 2022, con la invasión, finalmente, a Ucrania, que nadie creyó realmente en Occidente, ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, ni en la propia Washington, que esto pudiera acontecer. O sea, se pensó, dice, no, aprieta, 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 es la característica de este personaje, es el apretador, etcétera. Pero no va a ocurrir, ocurrió. Entonces, ahí hay una frontera central entre este error, sin lugar a duda, de haber contemplado esta supuesta transición, que era una transición, pero no era hacia la democracia, sino hacia el más brutal y criminal de los totalitarismos. Y bueno, hoy encontramos esta situación, que efectivamente es muy grave, Europa lo entiende bien, en este momento hay un problema en Estados Unidos, porque la Cámara de Diputados, no la de Senadores, que aprobó un paquete de 50.000 millones de dólares de apoyo en equipamiento militar para Ucrania, no está dando ese apoyo, que es absolutamente fundamental. Indudablemente la guerra entre Ucrania y Rusia no es una guerra, es una invasión, una invasión de un poder militar equivalente al americano, superior al europeo, superior al chino. Las condiciones de una nación como Ucrania, que uno la podría tomar como un equivalente a Argentina, para dar una dimensión, efectivamente es de un desequilibrio absoluto, sin el apoyo de Estados Unidos y de Europa, los ucranianos que están haciendo una defensa, por supuesto, heroica, de su territorio y de su nación, no tienen nada más, ninguna chance. Perdón que lo interrumpa, porque me quiero quedar con un planteo que usted decía recién, y hablaba de la tolerancia de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Digo, pensemos que el enemigo político de Putin, Alexei Navalny, murió de manera, o en circunstancias por lo menos dudosas, en una prisión en el Ártico, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esa tolerancia? Porque digo, estamos hablando de algo grave, y estamos hablando de... Bueno, hoy no existe, esa tolerancia se interrumpió, por eso recién se los estaba comentando, violentamente el 24 de febrero del 2022. Claro, ¿y qué le viene luego de la tolerancia? ¿Qué viene después de eso? ¿Qué acciones puede haber tanto de Europa como de Estados Unidos? Bueno, es este enfrentamiento que tiene como un límite, porque ustedes habrán visto, porque lo dice permanentemente, Putin ha amenazado en estos dos años, más veces que en 50 años de Guerra Fría, la Unión Soviética, con la utilización de armamento nuclear, lo dice permanentemente, ¿no? O sea, no me aprieten, no me acorralen, porque llegado el caso, si está en peligro la integridad de Rusia, puedo usar mi armamento nuclear. Entonces, lo dice, yo diría que casi, yo diría, varias veces por mes, hace este tipo de advertencias, que en alguien que tiene el mayor arsenal nuclear, y que es superior, está estimado que es superior al norteamericano, indudablemente, no son palabras brancas, en una persona de estas características, con este poder, este tipo de amenazas. En este momento, el único límite es que no hay tropas europeas o norteamericanas peleando. Inclusive en esto, el presidente francés, Macron, ha hecho una referencia de ser necesario la posibilidad que tropas francesas inclusive participen. Ahí fue la última gran amenaza de Putin, diciendo, si esto se concretara, no tengo duda que voy a utilizar arsenal nuclear, empezando por atacar a satélites. Es un dato muy grave, porque ustedes saben que el espacio lejano donde funcionan los satélites, etc., ha sido un territorio de paz, inclusive de cooperación. Con China, con Rusia, Canadá, los países europeos, Estados Unidos, tienen un programa de cooperación espacial muy importante. O sea, no se había comprometido el espacio como un lugar de confrontación. Esto era un acuerdo universal muy importante. Bueno, por primera vez, hace dos o tres semanas, Putin hace referencia a la posibilidad de tomar como objetivos militares el bombardear con material nuclear a satélites que estén girando alrededor de la tierra. Esto es gravísimo. Es decir, estamos en un punto muy grave. Hoy no existe tolerancia. Queda muy claro el peligro que genera Putin, yo diría, muy parecido al que generó, con consecuencias brutales, Hitler, en la década del 30 y el 40, que se transformó en alguien que pretendió competir con ese momento ya las dos grandes superpotencias, que eran finalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, que en ese momento trató de ocupar un lugar como superpotencia a través del nazismo. Hubiera sido una tragedia para la humanidad, por supuesto. Ahora, hoy yo creo que un hombre como Putin representa un hecho que es comparable al peligro que representó Hitler en el siglo XX. Tremendo, tremendo. Usted sabe que lo escucho y recuerdo haber leído no hace mucho, que posiblemente, y ahí, bueno, seguramente usted podrá decirnos si es algo así o no, tanto Europa como los Estados Unidos pecaron de ingenuos ante la llegada de Putin, que todos sabemos surgió de la KGB soviética, digo, y desde que llegó, de alguna manera, el Kremlin, allá en el 99, de alguna forma, impuso una suerte de estructura vertical de poder que a lo largo de los años se fue endureciendo, digamos, algunos plantean que esto se veía venir y que, de alguna manera, este endurecimiento no fue advertido por los Estados Unidos y por Europa y que, de alguna manera, han pecado de ingenuos y, en este sentido, deberían tener algo de culpa también. ¿Cómo lo dice usted? Bueno, lo que pasa es que hay una mezcla, porque al mismo tiempo se fortalecía la OTAN, o sea, iban incorporando países que el propio Putin decía que no debían formar parte de la OTAN, debían ser neutrales, los países del Báltico, la incorporación, por supuesto, de Hungría, de Checoslovaquia, de Polonia, fueron siempre objetados por Putin. Había mucha gente que decía, no hagamos esto, que es una provocación. La realidad demostró que realmente era prevención, no era provocación, porque en buena medida hoy, si un país como Polonia no integrara parte de la OTAN, seguramente ya hubiera sido invadida por Putin. Entonces, lo que muchos plantean como que fue provocación de la OTAN europea, norteamericana, a Rusia, hoy demuestra, inclusive, con definiciones de países que tradicionalmente habían sido neutrales, como Suecia o la propia Suiza, que son países que son casi producto de definiciones de neutralidad, sin embargo, se han tenido que posicionar en cuestionamiento de esto, porque el riesgo ya no es Ucrania, o sea, Ucrania es la primera línea, es una batalla de una guerra, no es una guerra en sí misma, entonces es una invasión a Europa. Es la guerra mundial a pedacitos que plantea Francisco, ¿no? Claro, y no hay ninguna duda que Ucrania es Europa, eso no hay, quiere decir, es una Ucrania que justamente no es miembro de la OTAN, porque estaba buscando esa neutralidad entre Rusia y la OTAN, sin embargo, el resultado es que ahí está la invasión, finalmente. O sea, es una situación muy grave, nos afecta a todo el mundo, ha afectado los precios de los alimentos y de la energía, o sea, no es un conflicto lejano a nosotros mismos. Así es. Diego Aguilar, primero le agradezco muchísimo por este rato. Me gustaría, como última pregunta, lo voy a traer un poquitito hacia la Argentina y aprovechar un poco de su pasado como embajador en los Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea, en China, preguntarle cómo ve la mirada internacional del gobierno de Milley, que ha girado claramente hacia otro sector, tal vez inclusive dejando de lado a China. ¿Cómo lo ve en este momento? Bueno, yo creo que hoy ha generado una suerte de boom de la comunicación de Argentina en el mundo. Es una especie de rockstar. Sí, sí, tal cual. Esto es la verdad lo que ocurre. Esto tiene componentes positivos y negativos, no es que todo lo que se dice es bueno. Pero ha generado una tensión sobre Argentina que, por supuesto, la expectativa es si todo esto sale bien, como todos queremos que salga y que la Argentina realmente pueda salir adelante, bueno, va a ser una inserción argentina muy importante porque ha generado una expectativa extraordinaria en la opinión pública que, vuelvo a decir, al margen de que tenga componentes positivos y negativos, yo creo que hay mucho más de los positivos que de los negativos. Y por lo tanto, esperemos que realmente este boom de Argentina, comunicada y en todos los medios, yo leo una cantidad de diarios del mundo todos los días, y efectivamente la presencia y el seguimiento y la expectativa sobre Argentina es extraordinariamente alta. Tal cual, tal cual. Así es. Ojalá esto funcione porque a veces, inclusive, uno le hace ruido esto de esta idea de romper relaciones con China, inclusive con Brasil, ¿no? Merced a los cuestionamientos políticos. Sí, yo soy seguro que estas declaraciones se van compensando en el tiempo. Nosotros no tenemos ningún necesario en la Argentina fuera de una vinculación muy importante con Brasil o con China, por distintos motivos, ¿no? En el caso de Brasil, por lo que significa la integración regional, es nuestro lugar en el mundo. Tal cual. En el caso de China, con las diferencias ideológicas, culturales, existentes, pero no es nuestro mercado más dinámico. O sea, el mercado agroexportador es el 80% de nuestras exportaciones de carne, 70% de grano. Sería infantil dejar eso de lado, sin duda. Sin lugar a dudas, son dos países que tienen un carácter hoy fundamental, estructural, con la economía y con el destino futuro de la Argentina. Así es. Diego Aguilar, le agradezco muchísimo por este rato. Nos ha ayudado mucho a pensar el mundo, porque a veces nos miramos mucho en el ombligo y estamos pensando qué sucede aquí adentro y a veces la mirada hacia afuera también nos ayuda un poco a atender más lo que no puede pasar. Así que mil gracias por eso. A disposición de ustedes. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Era Diego Aguilar, ex embajador en grandes e importantes lugares de este mundo. Nos ayudó un poquito a entender la mirada, no solo del triunfo farsante de Putin, sino también un poquito al final de la nota de lo que pueda o no ocurrir con la Argentina y sus relaciones internacionales.